Amigos de Yo Influyo. Se aprobó la reforma al Poder Judicial. El Plan C se consumió en esta aprobación por medio de la traición del senador Miguel Ángel Llunes Márquez, de la ausencia del senador Barreda del Movimiento Ciudadano de Campeche. Ya en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados habían dado de alguna manera una demostración del poder de tener una sobre representación. En diputados la cosa estaba más pareja, en senadores la cosa estaba más pareja, pero pues no se lograron los 43 votos para impedir la reforma. Simple y sencillamente las presiones, los ofrecimientos estuvieron en el por mayor. Después esto se fue a los congresos locales, en donde rápidamente más de 17 congresos locales aprobaron la reforma. Y de esa manera su publicación ya para el diario oficial. Es decir, la reforma al Poder Judicial se aprobó. Y no es que digamos que contrató pronóstico, no. Fue algo que se veía venir, sino las implicaciones que tendrán. La gran pregunta que sigue después de la aprobación de la reforma. Por un lado, los senadores y diputados no tienen los de oposición los números necesarios para hacer una acción en constitucionalidad. Pero, por otro lado, la Suprema Corte de Justicia podrá hacer algún fatalero. Pero será difícil al demostrarse la mayoría y al entrar a un momento de mayores complicaciones. Pues el rechazo de la Suprema Corte de Justicia solamente inhabilitaría por algún momento esta aprobación de reforma. Reforma injusta y reforma que en el fondo no fue por el tema principal, la impartición de justicia. Se fue por lo administrativo. Como cuando Enrique Peña Nieto propuso la reforma educativa. Que no fue reforma educativa. Fue una reforma laboral. Ahora, no fue una reforma para la impartición de justicia. Es una reforma administrativa. También de tipo laboral. Para que el pueblo vote por los jueces y magistrados. Pero, ojo, es como cuando se dice que se vota libremente en Cuba con un solo partido. O cuando se dice que hay libertad y democracia en Venezuela. ¿Y por qué digo estas aseveraciones? Pues algo muy sencillo, muy obvio de esta reforma. Los candidatos van a provenir de una preselección. Es decir, la gente se podrá inscribir para el cargo. Pero hay una preselección. Una comisión que va a decir quién sí, quién no. Y después el armado de listados. Representantes del Poder Judicial, representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo. En donde habrá una mayoría, obviamente, de los de Morena y Aliados. ¿Que habrá algún candidato de ellos que será alguien sin duda respetable? Nadie lo pone en duda. Pero habrá muchos que serán políticos disfrazados de jueces. El problema de esta reforma es el cambio tan drástico que se da entre los actores. Es decir, los que son, de alguna manera, los involucrados, los futuros jueces, magistrados, ministros. Es decir, ellos, pues van a servir a intereses particulares que pueden ser del gobierno o pueden ser de otros actores, como el crimen organizado. Alguien dirá, bueno, es que hoy en día los jueces son corruptos. Sí, muchos jueces son corruptos. Sí, el crimen organizado presiona. Sí, hay obscuridad, hay nepotismo del pueblo. Sí lo hay. Pero eso no implica la forma en la que se hizo y la forma de la solución. Es decir, que ahora las decisiones se van a tomar desde atrás para impedir la verdadera impartición de justicia, que sería autónoma. Vamos a ver problemas como el tema de las libertades fundamentales, como un elemento clave para entender toda esta dinámica. Es decir, si estamos ante un escenario, un escenario complicado, porque también hay que decir que las afectaciones se van a dar en materia externa. Algunos inversionistas van a decir, si no hay Estado de Derecho, ¿para qué invierto el México? O, simple y sencillamente, algunas empresas seguirán yendo poco a poco, como ha pasado en otros países. El hecho de que se pueda llegar a la boleta no significa que esté la democracia. El hecho de que se pueda elegir a los jueces no significa que ya en automático van a ser limpios y sanos. Eso no. Lo que implica una verdadera impartición de justicia es que haya leyes claras. Y aquí también hay que decirlo. Quien opera esta parte, que es la Fiscalía General, las Fiscalías del Ministerio Público, ahí es parte del problema de la impartición de justicia. México cierra esa admisión con 200 mil homicidios dolosos, 140 mil desaparecidos, cifras escandalosas, en las que si hubiera una verdadera impartición de justicia, la cosa era distinta. En México, 93 de cada 100 delitos no se resuelve. Y lo más grave, más del 80% de los delitos no se denuncian. El tema es la impartición de justicia. Es el tema real. El tema real que no vieron los diputados, senadores, no vio el presidente, no vio la futura presidenta. Es una bomba que le va a estallar, una papa caliente que le va a caer y que no va a ser nada buena para nadie. El escenario de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, rechace esta iniciativa, los convertirá nuevamente en los villanos y los, de alguna manera, acelerará el proceso. Y aquí es donde viene el punto central. Ahora vienen las letras chiquitas del contrato. El punto fundamental ahora, lo que proviene ahora, son las leyes generales, las discusiones de cómo será la impartición de justicia. Ahí, esos puntos de cómo se va a aplicar la logística para elegir a esa gran cantidad de jueces. Los procedimientos para hacerlo. Y lo más importante, ver qué tan de lleno o no se va a modificar al Poder Judicial y ver la acción de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que guarda un silencio peligroso, cómplice, pero deja en claro que estamos viviendo ya un nuevo Maximato.